Hola a todos y bienvenidos a nuestra cápsula, el producto de la semana. El objetivo de este espacio es conocer información, beneficios, ventajas y mucho más sobre todos los productos que puedes encontrar en nuestras tiendas Lemus. En esta ocasión, el producto de la semana es nuestra hidrolavadora total de 1400 watts y comenzaremos conociendo más sobre ella. La hidrolavadora total es ideal para uso doméstico, para negocios y talleres especializados. Es muy compacta y fácil de transportar, de un característico color turquesa y por su diseño patentado es sencilla de ensamblar y utilizar. Tiene una potencia de 1400 watts, un flujo máximo de 5.5 litros por minuto, un motor con 100% alambre de cobre y bomba de metal de alta calidad y pesa únicamente 6 kilogramos. Ahora conoceremos sus ventajas. Desempeño A pesar de su compacto tamaño, es capaz de lograr un flujo máximo constante de 5.5 litros por minuto y genera una presión máxima de 1900 PSI. Versatilidad Por su boquilla de doble acción, puede generar un flujo directo o esparcido de agua para mayor cobertura y con su manguera de 5 metros de longitud, se adapta fácilmente a cualquier tamaño de vehículo. Ligereza Con un motor de metal y un armazón de polietireno de alta calidad, llega a pesar únicamente 6 kilogramos, lo que facilita su transporte y uso. Fiabilidad Por su ensamblaje bajo estrictas normas de calidad, es altamente fiable y duradero. Facilidad y rapidez Gracias a su diseño patentado, posee una gran facilidad de ensamblaje y por su encendido por switch giratorio, puede utilizarse de manera inmediata. La hidrolavadora total de 1400 watts cuenta con la garantía de un año a partir del momento de la compra. Además, cuenta con todo el respaldo y la garantía de la marca Total Tools, con presencia en más de 160 países y expertos en todo tipo de herramientas manuales, eléctricas e inalámbricas, con diseños propios y alta calidad bajo estrictos controles de fabricación. La hidrolavadora total de 1400 watts se complementa con la pistola de agua, la boquilla giratoria y la manguera de 5 metros de largo, ya incluidos en su empaque y listos para usar. Después de lo anterior, si estás pensando en construir, remodelar o equipar tu casa u oficina, recuerda que el producto de la semana y todos sus complementos lo encuentras en cualquiera de las 26 sucursales de Lemus. También puedes encontrarlo en nuestra tienda en línea www.lemus.com.es Si necesitas más información técnica sobre este producto, déjanos un comentario y con gusto te lo compartiremos. Recuerda que cada semana te esperamos para conocer juntos el producto de la semana. Hasta luego.